El veredicto esta tarde, juicio se sigue por la desaparición de Marita Verón. Los hermanos Rubén, la chancha Ale, y Ángel, el mono Ale, fueron condenados el último lunes a 10 años de prisión, al ser considerados culpables, entre otros delitos, de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación sexual y el narcotráfico. Recordemos que estos individuos fueron apuntados por Susana Trimarco como los responsables de la desaparición de su hija, María de los Ángeles, Marita Verón, ocurrida en 2002. De hecho, fue una denuncia realizada por Trimarco la que desencadenó el proceso judicial que finalmente terminó con la condena de los integrantes de la organización criminal, que también incluye a otros 10 miembros del denominado Clan Ale. Por su parte, María Jesús Rivero, ex esposa de la chancha Ale, considerada como una de las cabecillas de la organización criminal, deberá cumplir una pena de 6 años de cárcel, según los dispuestos por el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Siempre les dije a ustedes, y voy a seguir sosteniendo, que los Ales son los autores del secuestro y desaparición de mi hija, y que toda esta gente que está por detrás de ellos, que es una banda de delincuentes que se dedica a la droga, a la prostitución, al lavado de dinero, tráfico de armas, de todo. El Clan Ale fue una poderosa organización criminal del interior del país, con negocios turbios que alcanzaron al poder político. Por decisión del Tribunal, Los condenados cumplirán su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, hasta tanto la sentencia quede firme. Estamos con la doctora Paula Rivera, gracias, que es abogada. Ambas trabajan, y estamos con Mariana Schwartz, que es trabajadora social. Ambas trabajan en la Fundación Marito Verón. Exacto, con la señora María de los Ángeles. ¿Y cómo les cayó esta sentencia? ¿Ustedes ven que este dinero se origina en la prostitución, en la trata de mujeres? Bueno, sí, finalmente hubo una sentencia. Esta causa se desprendió a partir del caso de Marita, o sea, en el año 2012, cuando se llevó a juicio la causa de Marita, es que se empezó la investigación del Clan Ale. Correcto. Ellos son considerados los autores intelectuales de secuestro de Marita y desaparición de Marita. Y a partir de la investigación y todas las pruebas que fueron surgiendo de la causa, es que se pudo hacer la denuncia en la UIF en contra de esta gente. Correcto. Es decir, que para ustedes el dinero sale mucho de la trata de mujeres. Sí, o sea, lo que se pudo saber es que a partir de tanto de la explotación de mujeres con fines de explotación sexual, ¿no? Sí. Venta de drogas y de armas es que, bueno, es de donde surge todo este dinero. Y tan sencillo es captar mujeres para ordenarles o prácticamente tenerlas en cautiverio, en prostíbulos. ¿Tanto encubrimiento hay, tanto lo tapan esto? Sí, eso es bastante habitual por lo que vemos en todos nuestros casos. La complicidad policial, judicial que hay en estos casos y eso hace que se haga tan difícil la investigación, ¿no? En general son pibas que vienen en conflicto, ¿no? Sí, en general los captores hacen una símil investigación de quién van a captar y saben. Muchas veces los reclutadores son vecinos, gente conocida, las víctimas, y se aprovechan de un grado de vulnerabilidad, que no siempre cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de pobreza, sino que también son chicas que han sido abusadas o chicas que son víctimas de violencia familiar. Que por ahí tienen un niño producto de un abuso. Exactamente. Y con necesidades económicas que hacen que sean fácilmente captadas para estas redes de trata. Por supuesto, cuando son captadas son engañadas. No les dicen, vas a tener que dar servicios sexuales. Les dicen, vas a ser hermosa. Dinera, trabajar en un geriátrico. Y algo principal del delito de trata es el traslado, ¿no? Que le prometen trabajo en otro punto del país donde esa mujer no pueda tener acceso a ninguna red de contención familiar. Y después, ¿cómo es la obligación? ¿Por violencia? Sí, generalmente lo que sucede es que una vez que son captadas, pasan a otra etapa que se denomina la de ablande, en donde las mujeres sufren todo tipo de violencia, tanto psicológica como física, violaciones, golpes y demás. Y dentro de lo que es la violencia psicológica están las amenazas de matar a la familia, a los padres, o si tienen hijos o hijas, con la amenaza de que también las van a traer a estos lugares. Entonces, de esta forma logran quebrar la voluntad de la mujer y que se quede sometida a, digamos, a los captores. Hay un mito instalado en la Argentina, la de la camioneta blanca que secuestra a chicas. ¿Tiene algo de verdad el mito? Sí. ¿Sí tiene de verdad? Sí, tiene de verdad. Y de hecho, la Procuraduría de Trata de Personas, que está a cargo de Marcelo Colombo y María Alejandro Magna, de la Fiscalía, ellos han hecho una investigación exhaustiva dando cuenta de la cantidad de denuncias donde se ha visto la captación con una tráfica blanca. Lo que sucede es que uno piensa, si agarra una persona al azar, una chica al azar, y lo más probable es que en muchísimos casos esa chica la pelea, la, digamos, no acepta dócilmente. En cambio, si tienen ya el diagnóstico de que es una piba con un chiquito, que está desesperada por plata, que no tiene ni para comer, ahí van muy a la ofensiva. Y me da la impresión que secuestrar a alguien en la calle, yo no he visto muchas. He visto denuncias y mitos, sobre todo, pero no he visto casos concretos. ¿Ustedes han tenido casos concretos de chicas que rescataron, que fueron secuestradas en la tráfica? Sí, hemos tenido, hemos tenido, y no solo estamos hablando del interior, sino también de Provincia de Buenos Aires, incluso denuncias de Capital Federal. Sí, sí, hemos tenido. Algunas cosas son las denuncias, pero ustedes han tenido casos de chicas que pasaron por eso, que las sometieron. Sí, han tenido denuncias. Sí, 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 sí. ¿Y cómo son los rescates? Porque ustedes se dedican también mucho de su tiempo a rescatar, y después, me imagino, un juicio, acusar, etcétera, ¿no? Sí, en general a nosotros nos convocan, ya cuando es para poder participar de un allanamiento, somos convocadas por un oficio judicial, por supuesto, y participamos junto con la Fuerza de Seguridad Interviniente, que eso no lo decidimos nosotros como equipo, sino que lo decide un juzgado. Nosotros nos ponemos en contacto con quien está a cargo del procedimiento, que en general es el jefe a cargo del operativo, quien nos da algunos detalles de... ¿El jefe es un policía? Policía, gendarme, prefecto, policía de seguridad aeroportuaria, según la Fuerza de Seguridad, ¿qué hace el juzgado en general? Investiga con una fuerza y allana con otra, para evitar que haya desvíos de información. Entiendo. Porque son información que tiene, como hablábamos antes, muchos puntos en común de... Entonces, tratan de evitar a toda costa eso. Y ustedes caen al prostíbulo. Exacto. Es decir, entra primero, supongo, la Fuerza de Seguridad, y después ustedes. ¿Qué hacen? Y lo que se hace, justamente, antes de la ley, los allanamientos los hacía la policía, y eran ellos quienes directamente tomaban el primer contacto con la víctima. A partir de la ley, es que se crean organismos estatales, que son también los que acuden a los allanamientos. La idea es que la víctima pueda tener contacto con un equipo de profesionales especializados, que puedan tener contacto con las víctimas y hacer la primera entrevista. Es decir, ustedes tienen cancha en hablar con las chicas rescatadas. Exactamente. Que supongo que algunas dirán, no, yo estoy por mi propia voluntad, porque están amenazadas, etcétera, etcétera. No es fácil el primer contacto. De hecho, por ahí en el primer contacto no podemos detectar exactamente si son víctimas o no. Esto lleva como un proceso en el cual asistimos a la víctima, y de esa asistencia a largo plazo es que surgen muchas veces los testimonios. Ustedes ahora vienen de un caso, de un rescate. Ahora lo vamos a ver, pero me gustaría que veamos, rescatemos el caso de Marita Verón. Muy bien. Hasta que no los vea presos, detenidos, y hasta que no me entreguen mi hija, yo no voy a parar. La desaparición de Marita Verón, la chica que hace 10 años fue secuestrada un 3 de abril como hoy de 2002. Se ve que ha sido un secuestro programado de esta mafia que se dedica al delito de trata de personas. Marita Verón salió de su casa en la capital de la provincia de Tucumán para asistir a una consulta con el médico, pero nunca volvió. En aquel primer momento, según un testigo, la joven de 23 años fue levantada por individuos que bajaron de un coche de color rojo. Pasaron más de 15 años en los que su madre, Susana Trimarco, no paró de buscarla. Junto a su marido, Trimarco no tardó en deducir que tras la desaparición de su hija, se escondía una trama oscura. A pesar de no contar con el apoyo de la policía, esta mujer descubrió que Marita había sido secuestrada por las redes mafiosas del tráfico de personas que la habían prostituido a la fuerza. No se dejó amedrentar ni por las amenazas ni las intimidaciones de los poderosos que operaban en las sombras. En este camino peligroso, Susana logró liberar a más de 120 chicas que estaban retenidas en los prostíbulos clandestinos. Mi mamá desapareció, yo tenía tres años. Me gustaría el poder decirle, che, me gusta un chico, pasó esto, no sé, con darle, llegué del colegio. En la actualidad, Susana Trimarco es la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, donde brinda asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de trata de personas. Estuvo involucrada en el rescate de más de 8.500 mujeres explotadas por otras organizaciones delictivas. El caso de la desaparición de Marita Verón se convirtió en un emblema de este flagelo y su investigación permitió realizar un mapa de la trata de personas en el país. Más allá de los esfuerzos realizados y tras más de 15 años, la pregunta sigue sin responderse. ¿Dónde está Marita Verón? Bueno, les recordamos que básicamente los hermanos Ale y varios del clan fueron condenados a 10 años de prisión. Es nuestro caso de referencia de alguna manera, pero ustedes vienen de rescatar una chica, dos chicas. ¿Cómo fue lo de hoy? En realidad nosotros venimos de una intervención en la cual estamos brindando la asistencia a chicas que fueron rescatadas. Son dos menores que fueron explotadas sexualmente en el lugar en el que vivían. Es una causa bastante grande que tomó conocimiento público. O sea, en la propia casa de las chicas había una explotación sexual. Es decir, ¿a cambio de dinero o era un abuso familiar? No, 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 no. En realidad era un grupo de menores, de niñas menores que eran explotadas sexualmente por adultos que a cambio, sí, a cambio de ropa, comida. Ah, entiendo. O sea, había una persona, un mayor que le presentaba a otros hombres mayores. Eran todas menores las niñas implicadas en la causa. Y nosotros asistimos a esas niñas. Y hacían fiestas con las menores de edad y las obligaban a consumir drogas. Y una de las personas implicadas es un juez. ¿Ah, sí? Un juez de la Corte. ¿Y se puede decir el nombre o no se puede decir el nombre? Ya está imputado, ya tiene sentencia. Sí, ya tiene sentencia. Ya está preso, es el juez Bernardi. Ajá. ¿Dónde ocurre todo esto? En Viedma. En Viedma. Sí. Estos son fenómenos que hay. Y vuelvo con el tema de la camioneta otra vez. ¿Son fenómenos del interior o son fenómenos del Gran Buenos Aires y de la capital también? Sí, no, son fenómenos que suceden a lo largo de nuestro país, lamentablemente. Porque como le decía recién Mariana, muchas veces las personas captadas, las víctimas, hay que atribuirles diferentes factores por los cuales pueden llegar a ser víctimas. No siempre tienen que ver con una situación económica, sino que puede ser una falsa oferta laboral. Ajá. O estas nuevas famosas agencias de modelo y esto que le ofrecen a las chicas a través de las redes sociales también. Las redes sociales hoy en día son un método de captación bastante importante, lamentablemente. Entonces, digamos, por eso siempre nosotros decimos que víctima puede ser... ¿Y esto con el tema de la camioneta? Porque la camioneta es un secuestro, es alguien al azar. Sí, entendemos. Y ustedes dicen, sí, eso existe. Existe, sí, existe. Sí, existe. Si bien el secuestro quizás hoy no es tanto el método de captación como era en la época de Marita, por ahí. Sí. Como eran en años anteriores, porque lamentablemente es un delito que se fue ayornando, se fue acomodando. Digo, creo desde ya que redes sociales, venga, trabajo de modelo, etcétera, etcétera. Mesera, moza, qué sé yo, cajera. Sí, sí, sí. Y entonces con todo esto van gatuzando y eso después deriva efectivamente en la violencia. Pero ¿cómo sería la metodología con una camioneta? ¿Es al azar completamente? Sí, es al azar. Es al azar completamente. Es al azar completamente. Es como una situación, digamos, de vulnerabilidad dentro de la casa o en fin. Entonces, sí, lamentablemente son al azar esos casos. Y esta condena a ustedes les vincula, digamos, todo este esquema de trata del Clan Aré, les cierra con esta cantidad de bienes que les encuentran. Sí, por supuesto. Tal cual. Es decir, ustedes creen efectivamente que la cantidad de dinero que tienen viene de la trata de mujeres, no solo en Tucumán, ¿no? En La Rioja también. En La Rioja también. Exactamente, porque estamos hablando de una red de trata internacional que tiene sus contactos en España. Que cuando fue el primer juicio se condenaron a 13, pero han quedado otras 13 personas para una segunda etapa de juicio. Es una red muy poderosa donde los principales implicados a los que se les dieron 22 años de prisión, a los hermanos Gómez, tenían tres prostíbulos de tamaño increíble. Yo he ido a recorrerlos porque estuve acompañando a las... ¿Cuántas chicas? 35, 40, 45. En un prostíbulo. En un solo prostíbulo y ellos tenían tres y de dos pisos. Ajá. Sí. Y me imagino que con una cobertura policial completa, porque nadie puede tener un edificio de dos pisos. Absolutamente. Una de las víctimas que estuvo declarando en el juicio me comentaba, porque yo estuve asistiendo las, que directamente se ha tratado de escapar y se ha llegado hasta la primer comisaría y por supuesto al mismo día la devolvieron adentro del prostíbulo. Esto da cuenta de la relación y la convivencia policial. Gracias. Muchas gracias.